hola amigos buenos días buenas tardes amigos de youtube donde me encuentro hoy día 6 de junio del 2024 pues ya veis a las puertas de este castillo y a las puertas de este jardín tan bonito que hay aquí que luego lo veremos en unos primeros planos pero mira qué castillo aquí arriba está la lomita en la montaña del tibidabo mira qué cosa más bonita aquí arriba quién debe vivir aquí un sitio privilegiado en estas alturas viendo toda barcelona un sitio bonito de verdad vamos dónde vamos hoy pues vamos a ir al tibidabo y aquí estamos para coger el teleférico que nos subirá arriba del tibidabo vamos a empezar hoy vamos de aventura así que vamos mira qué jardín más espectacular qué cosas más bonitas y más bien cuidadas ya veis qué bonito tienen este siempre lo tiene estas falconeras así de cuidado y de bonitas da gusto venir por aquí ver esto es una maravilla esta planta mira qué bonita que es mira qué forma tiene más bonita así que va hacia arriba a estas puntas muy bonito a la vámonos para arriba mirar qué jardín más bonito qué plantas más bien cuidadas ya veis qué plantas más bonitas aquí qué jardín más bonito qué bonito que es esto todo verde por dentro por fuera muy bonito muy cuidado aquí todo esto muy bonito todo mirad mirad qué cosa 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 muy bonito que bueno hoy día de colegios no hemos elegido buen día hoy día de colegios esto a tope de colegios esto abarrotado de niños aquí de colegio por todo sitio así que parece que vamos a tener que subir para arriba porque esto va a estar insoportable hoy bueno pues vamos a hacer nuestro ascenso al Tibidabo hoy está esto abarrotado de colegios así que vámonos para arriba a ver las cosas desde las alturas porque aquí abajo hoy es imposible de estar vamos aquí al templo después subiremos a la basílica y después arriba a las faldas del cristo a sus pies del cristo es donde subiremos luego se hará una panorámica pues y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos a San Bosco, a San Juan Bosco. Bueno amigos, después de las dificultades que hemos tenido para acceder hasta aquí, hasta una planta intermedia, pues aquí nos encontramos para ver toda Barcelona desde las alturas. Ya sabéis dónde nos encontramos en un momento, estamos en camino a llegar al Cristo, pero aún queda un prelinaje, aún queda, tenemos que pregui... Bueno amigos, después de la anécdota de hoy, que coge el hombre del ascensor y me dice, ¿Usted no se ha dado el TIC? Digo, sí hombre, le he dado el TIC. ¿No se acuerda? Digo, no, no me acuerdo. Digo, pues mire usted que se tiene, usted se ha parecido con Einstein. Digo, Einstein tiene un coeficiente actual de 160. ¿Cómo que se ha olvidado? Digo, que no ha dejado tanto tiempo aquí, hasta que ha llenado el ascensor, que luego ya no se acordaba de la gente que tenía usted dentro. Digo, sí, sí, se me va un poco. Qué cosa. Bueno, ya veis que está yo despejado, como está Barcelona hoy. Está todo despejado, porque aquí lo vi los barcos, como están entrando al puerto. Y al otro lado, pues ahí tenemos, allí abajo, al fondo, el PRAC. Allí está el PRAC. El aeropuerto del PRAC, en aquella planada que hay al fondo. Vamos a seguir la ruta. Vamos Alejandro, vamos para allí. Vale, vale. Pues dilo, dilo. Dilo. Bueno, ya veis dónde lo encontramos, todo lo que estáis viendo alrededor mío. Está todo muy limpio, muy cuidado, todo lo que es el Tibidabo. Toda esta parte, la verdad, que está muy bien. Todo muy cuidado y muy bien. Ya veis qué vistas. Aquí tenéis el avión genuino de aquí, del Tibidabo. Lleva un montón de años, se ha remodelado ya varias veces. Porque queda obsoleto, pero aquí tenéis que este se representa al Plus Ultra. El primer avión que cruzó, cuando cruzó el Plus Ultra, pues es representación del Plus Ultra. Aquí veis el avión. Yo nunca me he subido en todos los sitios, así tranquilo, porque nunca me ha llamado la atención de subirme dentro de lo que es el Tibidabo. Toda Barcelona, con toda Corcerola, aquí toda la parte verde. Y aquí se ve hasta Montserrat. Ahora veremos la Torre de Comunicaciones y luego mirad el cielo cómo está. Entre rayado para un lado y para otro, que no son nubes naturales, son todo lo que dejan las estelas, que dejan los usodichos. Los que ya vosotros sabéis, porque el cielo hoy está despejado, porque esto no son nubes, son gases. Que lo veáis y lo apreciéis así, y lo sepáis. Solamente lo digo, vosotros luego sacáis vuestras propias conclusiones. Vamos a seguir la ruta hacia arriba. Seguimos el pregrenaje hacia las alturas. ¡Cállame! Esta es la parte de atrás, desde aquí arriba, desde el Tibidabo. Estamos viendo la Torre de Cochelola, aquí de Telecomunicaciones. Y toda la parte de montaña que tenemos aquí, hasta Montserrat. Lo último que se ve allí, la última montaña que se ve, es la montaña de Montserrat. Que ya haremos un día un reportaje de Montserrat. Ya haremos un día con más tiempo. Bueno, esto es bonito, esto está acorde a lo que es el sitio, el templo, la basílica. Pues está todo acorde a lo que es. Y no se ven cosas modernas aquí acopladas, sino que está todo, mantiene una estética. No como ayer en San Cugat, en el monasterio de San Cugat, donde vitrales de ahí de negros, donde luces de neón, donde todo, techos de madera del año 21. Pues todo que no pega, no combina, pues con lo románico o con aquí. Y ahora nos toca todo a subir la escalera. Vamos para arriba. Venga, que tenemos que subir y bajar. Vamos a subir para arriba. Hoy el día es estupendo para subir, porque ni frío ni calor y es apropiado. Porque otro día, o hace frío, o hace calor. No. bueno, ya nos queda menos estamos en la parte nos queda un trocito por subir bueno, vamos a seguir las escaleras hacia el último tramo vamos para arriba ya empieza a faltar el aire aquí tenemos un descansillo pero no hay ni un asiento para sentarte por Dios qué altura estamos a 550 metros sobre el nivel del mar y seguimos la aventura bueno en haceros estos vídeos me estoy jugando la vida a menos reconocerlo y dármese like que os pido porque ya veis ya veis qué aventura ya llegamos al final por fin aquí estamos ya hemos llegado ya hemos llegado arriba ya hemos llegado arriba ¿eh? vamos sí i no ah 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 ahora cuando para y bajamos ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, ahora nos disponemos a bajar por esta escalera de caracol, como veis. Vamos a cogerla y vamos a hacer el recorrido por una escalera estrechita. Como veis, una estrechita. Chino, chano, chano, chino. Y ahí vamos. Camino, caminito. Hacia abajo hasta la planta intermedia. Aquí vamos llegando. Chino, chino. Hoy colegios. Aquí abajo un colegio. Varios colegios. Así que imposible hoy estar, subirte a cualquier atracción ni hacer nada. Porque hay una cola impresionante en cualquier sitio que subas. ¿Para qué vas a pagar a un sitio donde tienes que hacer una cola impresionante? Esto ya se quejó también el Xavier Abad, el abogado. También se quejó de que... Y por aventura, pues lo mismo. Vas allí, tienes que hacer una cola, pagas una entrada que es cara, y luego tienes que hacer una cola tremenda que al final, en todo el tiempo, te da solamente tiempo para subirte a dos atraciones, por la cual las que se hacen interminables. Y eso hay que coger y controlarlo más. No puedes pagar para subirte a dos atraciones y dar una hora a cada vez que te subes de una atracción. Estas cosas se han de regular. Y él tuvo una queja en TikTok, y yo ahora las reformulo a vosotros aquí también, para que lo sepáis. Estas cosas se han de regular. 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 Bueno, desde aquí, vamos a bajar ahora. Y vamos, bueno, vamos así. Estas cosas se han de regular. 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 Amén. 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 Bueno a esta altura que estamos aquí arriba, en este momento, estamos en la basílica, estamos en el templo, y entonces aquí estamos a 512 metros de altura a nivel del mar, además de lo que hemos subido nosotros a la parte de arriba del Cristo, en total hemos subido unos 610-620 metros, de altura, entre 610 y 620 metros de altura, es lo que hemos subido a nivel de subido. Esto es lo que hemos subido hoy. Está todo muy limpio, muy cuidado, las piedras, todo en consonancia, lo que es, y está todo muy bien. Está todo muy limpio, muy cuidado, las piedras, todo en consonancia, lo que hemos subido a nivel de subido. Esto se llama la atalaya. Esta es tracción que sube y baja, una cesta sube y la otra baja, atalaya. El avión, el Nopuls Ultra y la Noria. Y aquí vemos hoy el ambiente que hay hoy, un ambiente que mejor. Nosotros hemos venido a la basílica, al templo y es nuestra ruta que hemos hecho. Y ahora ya nos vamos para abajo. Vamos a coger la cuca d'ayun, el funicular, que se llama en castellano la luciérnaga y en catalán la cuca d'ayun. Pues vamos a cogerla. Que nos vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!